Música Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos GLP, energía eléctrica y renovable. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Participamos en el transporte de petróleo, gas y operamos terminales portuarias. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Operamos la red de estaciones de servicio más innovadora y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado. invertimos, ya, un eze. Salgo de petróleo y gas abastece al mercado. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado. No, no. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado. Sonras abastece al mercado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué se necesita en términos regulatorios, en términos económicos, como para retomar esa senda de crecimiento? Un cuarto panel que tiene como foco el hidrógeno. Habrán leído, todos los que siguen la agenda de energía, que hace dos o tres semanas tuvimos una noticia impactante en términos de hidrógeno verde, en términos de inversión. Vamos a hablar un poquito sobre, no tanto sobre si esa inversión tiene bases sólidas o no, pero sí sobre qué está haciendo la región en términos de hidrógeno verde y qué tiene que hacer la Argentina para que ese carro no le quede demasiado atrás. Un quinto panel de litro, de vuelta, es un tema que se habla muchísimo, los periodistas nos encanta escribir notas de litio y sin embargo no está del todo claro cuál es el nivel de desarrollo real que vamos a tener como país. Y para cerrar, un panel muy interesante porque de alguna forma queremos que sea como un raconto de lo que se discutió a lo largo de todo el programa, es discutir con reguladores, con funcionarios, con exfuncionarios, efectivamente, qué implica transicionar energéticamente de la Argentina. ¿Cuáles son las restricciones? ¿Cuáles deben ser los objetivos? ¿Cuáles deben ser los objetivos en términos de creación de riqueza, en términos de desarrollo? Pero bueno, no os quiero aburrir más con esta introducción, vamos a abrir este panel, que de vuelta es un placer tenerlos a cada uno de ustedes. Quiero hablar con Jorge Dimopoulos como abrir con él el panel porque me parece que de alguna manera puede servir para discutir luego a futuro. El otro día Jorge lo escuchaba a Pablo Roca, sí, o el grupo Techin, en Alacero. Él hizo una presentación muy interesante donde la descarbonización del planeta fue uno de los ejes centrales, me animo a decir el principal. Ahora, hay una cuestión que a veces nosotros discutimos hace tiempo, que tiene que ver en torno a qué necesita hacer la Argentina para maximizar intertemporalmente la cuestión de la transición. ¿Por qué digo esto? Tenemos un mundo que reclama cambiar tecnologías, ir hacia un mundo más limpio, más sustentable, menos contaminante. Pero al mismo tiempo tenés un país como la Argentina, que tiene requerimientos económicos muy complejos, tienen tasas de pobreza que en lugar de disminuir están aumentando. Entonces eso requiere como un pasillo de discutir hasta dónde podemos hacer y demás. ¿Cómo te metés en esa agenda liderando un grupo o liderando el área de transición energética de un grupo Techin que tiene una pata en siderúrgica, pero también una pata en astri en exploración y producción de hidrocarburos? Bueno, buenos días Nicolás, buenos días Javier, John y Dominique. Muchas gracias por la invitación a esta segunda edición del Energy Day. La verdad que es un espacio muy interesante. Espero que tengan éxitos y que siga así. Yo creo que para responder lo que tiene que hacer Argentina en general y cómo lo tiene que pensar, primero hay que, me tomo un minuto para recordar tres aspectos importantes de este tema de transición energética. El primero es que las emisiones de CO2, si uno mira los 150 años para atrás de la humanidad, están altísimamente correlacionadas con el desarrollo. Es decir, los países más desarrollados son los que acumulan más emisiones. Mirás el ejemplo de China en particular, en 40 años, los últimos 40 años, China sacó de la pobreza 750 millones de personas. ¿Cómo? Convirtiéndose en el principal emisor de CO2, de combustibles fósiles. Entonces tenés las emisiones asociadas al desarrollo. Después tenés el aspecto de las responsabilidades. Los países que primero se desarrollaron con la revolución industrial de Estados Unidos y Europa, acumulan emisiones per cápita que son seis veces las de Argentina o 36 veces las de India. Es decir, podrían dejar de emitir mañana, Europa y Estados Unidos, y Argentina podría emitir seis veces lo que ya emitió y recibió, sería igual. Ni hablar India o África, que también tiene 36 veces menos emisiones. Entonces, pero hay responsabilidades a nivel país, históricas, pero también individuales. El 10% de la población más rica del mundo es la que consume bienes que representan el 50% de las emisiones. Y el 50% de la población más rica de la humanidad, ahí nos incluimos todos, digamos, los que estamos acá, el 50% somos responsables del 96%, del 92%. Entonces, tenés responsabilidades de países y tenés responsabilidades de individuos. Y el tercer aspecto es que las transiciones energéticas hasta ahora se dieron en un ecosistema económico en forma natural. Es decir, pasamos de la fuerza bruta o la fuerza animal, humana, a quemar madera, a carbón, a combustibles fósiles. Es decir, la humanidad buscó mayor intensidad energética a menor costo. Eso se dio natural hoy. ¿Y por qué se dio así y no vamos a la transición rápida de hoy? Bueno, porque ahí hay costos que es en el calentamiento global que mucha gente todavía no ve. Entonces, este contexto que implica efectos de que las emisiones están soledas al desarrollo, responsabilidades y dificultad a las transiciones, ponen un poco en conflicto el corto plazo con el largo plazo. Y ahí es donde Argentina, creo, y volviendo a la pregunta, cuando Argentina piensa en sus contribuciones nacionales, que son los que todos los países a partir del acuerdo de París se comprometieron a hacer, lo tiene que ver en forma transversal, tiene que involucrar. No es un tema solo que impacta al medio ambiente y a la transición energética, impacta a todos los sectores de la sociedad. Como vos decías, hay que buscar un balance entre combatir la pobreza, acelerar el desarrollo, mantener la competitividad, cuidar el medio ambiente, una responsabilidad con el planeta, pero también con la perspectiva histórica. Entonces, de nuevo, ¿cómo tiene que pensar Argentina, creo, el tema de la transición energética? En forma integrada, involucrando a todos los actores de la sociedad. Clarísimo. Bueno, Vico, muchas gracias también por invitarme y te deseo mucha suerte con estas jornadas tan interesantes. A mí se me ocurre preguntarle a nuestros invitados, a Dominique y a Sean en ese orden, su mirada global sobre el tema de la transición energética, sobre todo desde las compañías en las cuales son parte, tanto Total como Shell, han liderado últimamente grandes cambios a nivel corporativo. Y ahí se me ocurren como tres dimensiones para analizar. La dimensión tecnológica, qué están haciendo las grandes compañías para producir barriles equivalentes cada vez más bajos en carbono, que seguramente sean los que demanda el mundo más adelante, ya no tanto solo el low cost, sino el low carbon. Desde el punto de vista financiero, cómo están atrayendo capital, ya sea de sus accionistas o de inversionistas o del sector financiero, para proyectos de upstream, que todos sabemos que cada vez hay mayor renuencia a esto en el mundo global. Y finalmente desde la gobernanza corporativa, con exigencias cada vez mayores en materia de transparencia, en materia de efectividad, porque las métricas realmente hay que cumplirlas y cada vez los accionistas están mirando más estos temas y hay mayor activismo. Así que un poco en el orden, como están sentados a mi izquierda, si quiere Dominique contarnos un poco la experiencia Total, yo creo que sería muy provechoso. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, lo saben, Total cambió de denominación este año en Total Energies, y eso muestra la importancia que tomamos sobre la transición energética. No fue una decisión de un día. Finalmente fue el resultado de muchas etapas. Y creo que la primera etapa fue realmente los acuerdos de París en 2015. Y la empresa apoya los objetivos del acuerdo de París, que apuntan a limitar el calentamiento climático a menos de dos grados. y la compañía empezó a incluir el clima en su estrategia de negocio. Para mí fue realmente el cambio principal. Es decir, que sabemos que el mundo necesita más y más de energía, pero tenemos que también limitar las emisiones de CO2. Y fue realmente para este desafío, tenemos que proveer energías que sean asequibles, confiables, y limpias, es decir, con menos emisiones de CO2. Y en este sentido, la compañía decidió no solamente tomar el objetivo de ser neutral en carbono en 2050, pero para tener este logro, decidió realmente una transformación de la compañía. Una transformación que no solamente el cambio de denominación, pero una transformación en la organización y en los productos que vamos a vender. Y la idea era, somos un productor de gas y petróleo, y vamos a mantener esta producción, pero también tenemos que incorporar en nuestro mix de energía productos que permiten la decarbonización. Es decir, electricidad verde, hidrógeno, biomasa, y energía eólica y también solar. Y eso fue realmente una transformación importante. Y para mostrar un poco el impacto que tiene en nuestra estrategia, realmente el objetivo de TotalEnergie es ser un líder de la transformación energética en el mundo. Y para eso, la idea es actuar sobre tres ejes. Actuar sobre los productos que vendemos, lo mencionó, desarrollar productos decarbonizados. Actuar sobre nuestras emisiones, las emisiones de nuestras operaciones. Y actuar sobre la demanda. Entonces, son tres ejes donde TotalEnergie está trabajando mucho hoy. Para dar un ejemplo de lo que hacemos en el tema de los productos. Hoy vendemos, nuestras ventas vienen del 55% del petróleo, 45% del gas. En 2030 vamos a tener 15% de nuestras ventas que vienen de electricidad, 50% del gas. Y vamos a bajar a 35% la producción de petróleo. Y también vamos a tener 5% de biomasa y de hidrógeno. Mostra la evolución. Y para darle cifras, para aumentar nuestra producción de electricidad verde, vamos a tener que invertir 60.000 millones de dólares hasta el fin de 2030. Para seguir a una producción de capacidad instalada de 100 gigawatts. Entonces, son inversiones muy amplias. Y tomamos el paso de decir, ok, tenemos que hacer el switch. Vamos a seguir a invertir en petróleo, pero vamos a aumentar las inversiones en la parte eléctrica. Y, como lo mencionó, el punto, pero podemos hacerlo también si trabajamos sobre nuestras emisiones. Para lograr y ser neutral en emisiones de carbono en 2050, tenemos que bajar nuestras emisiones. Y hoy tenemos un objetivo de reducir en 2030 nuestras emisiones de 40%. Y tenemos un plan para hacerlo. Incluye la instalación de renovables en nuestros sitios y tratar de buscar todas las soluciones para reducir nuestras emisiones. Entonces, son realmente los ejes que tratamos de favorecer. Bueno, muchas gracias, Dominic. Sean. Bueno, gracias. Gracias a la invitación. Gracias a la pregunta. Bueno, esa transición energética es un cambio profundo. Es un cambio profundo para las compañías, para países, para ciudadanía. Y los proveedores de energía, tradicionales, grandes, como nuestra compañía, como Shell, es un desafío. Es un desafío a mantenernos relevante, mantenernos como negocios, rentable, interesante, para accionistas, de nuevas fuentes de energía. Y las fuentes están cambiando. Bueno, ese cambio profundo es de fuentes, de distribución y de consumo de energía. Entonces, va cruzando todos los lados. la pregunta de tecnología es relevante. Pero no es un cambio que podemos hacer de un día a otro día. Por eso, la compañía, ya hemos hecho varios compromisos, compromisos igual como total de hacer el negocio cero neto de carbón en 2050 y bajar nuestras emisiones por 50% en 2030. Esto significa que en la toma de decisiones dentro de la compañía, van dando más importancia a las inversiones en energía renovable, en gas, porque el porcentaje de gas, como la matriz de producción, va incrementando en comparación a lo del petróleo. Y la competencia para las inversiones, para inversiones en petróleo y gas, viene ya no solamente de la competitividad en términos financieros, pero la competitividad en términos ambientales. Cuando yo hago mi propuesta de inversiones en Argentina, ya tengo que hacerme una planilla de las emisiones. Y hay una evaluación fuerte de cómo podemos hacer nuestros desarrollos de petróleo y gas al menor impacto posible. Pero estos desarrollos de petróleo y gas son importantes porque necesitamos, como compañía, financiar las inversiones en energía renovable. Y en energía renovable lleva algunos años antes de hacerlo un negocio stand-alone, un negocio que se puede apoyar o dar la rentabilidad que la compañía necesita. Porque las inversiones son fuertes. Son inversiones en fuentes de energía como hidrógeno, que mencionaste que hay un panel en eólica, más en eólica de la costa afuera, offshore wind, y la distribución de energía, la compra-venta de energía eléctrica en la mayoría. Y los países van pasando, a mi juicio, más el mismo camino. Un país, más un país, como mencionó, un país que tiene necesidades económicas importantes, hay que tener un plan, una política del Estado, una política de esa transición energética que finanza la transición con fuentes de energía tradicionales. En el caso de Argentina, a tener un recurso en gas, recurso gasífero importante, aprovechando del recurso de gas para ayudar al país a financiar la transición energética a renovables, como solamente un ejemplo, porque claro que el país tiene recursos renovables importantes, de hidrógeno, habla de hidrógeno verde, eólica y solar. Argentina tiene la potencia de jugar un papel importante a nivel de la transición energética mundial, exportando gas y aprovechando de la energía renovable en el país. Pero por eso necesitamos hacer una política, una política firme del Estado, dándoles incentivos, condiciones para las inversiones necesarias. Jorge, vuelvo a vos con una pregunta incorporando una categoría que es vaca muerta, que no salió todavía en el panel, pero de alguna forma iba a salir. Te lo pregunto en términos de ustedes como Tecpetrol, que es la unidad de desarrollo de exploración y producción, hicieron una inversión muy fuerte en Fortín de Piedra, reduciendo costos, encontrando cuál era el mejor diseño de pozos, trabajando en la optimización y la eficiencia de explotación de ese recurso, y hoy otras empresas hicieron lo mismo, tenemos la posibilidad como país de contar con un precio de gas muy diferente al que se vive a nivel global, también apalancado por esta cuestión de transición donde uno ve el precio del NG, del gas natural licuado, muy muy alto, ¿por qué? Porque el mundo se lanzó a reemplazar carbón por gas y efectivamente la oferta tiene cierta restricción a nivel global. La pregunta es concretamente, ¿qué lugar le otorgás a vaca muerta en un eventual programa de transición energética que seguramente en los dos o tres años que vienen va a haber que discutir? Porque uno lo que ve hoy en el gobierno es que todavía no tiene un grado de madurez, lo hablamos en la introducción. Entonces preguntarte, ¿cuál es el lugar que le das a vaca muerta? Gas y petróleo también, si querés hacer alguna reflexión. Y también, ¿cuál es la sinergia, cuál es la articulación con los renovables? Porque de vuelta, el recurso está, o sea, si uno mira el corredor eólico desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta el norte de Santa Cruz, probablemente sea de los más competitivos del planeta. Pero el punto es, ¿cómo haces para obtener el mayor grado de valor de cada uno de esos recursos? Bueno, gracias Nicolás por la pregunta. Si todos debemos estar presentes que hace 10 días fue la COP26. Y quizás a los activistas y a las ONG las decepcionó un poco. A mí también en la primera lectura, porque, ¿qué yo esperaba más desde el punto de vista de impuesto al carbón o algo más global que tuviese más impacto o adaptación? Pero tuvo progresos bastante concretos en algunas, son 200 países casi, no se tienen que poner de acuerdo. Entonces, la declaración conjunta tiene que compatibilizar las posiciones de todos. Ahora, ¿a qué voy? Hubo acciones concretas y progresos concretos. En particular, voy a tomar el tema del carbón. O sea, la declaración conjunta por primera vez incluye que el mundo tiene que reducir el consumo de carbón. Se compromete a reducir el consumo de carbón en el tiempo y 34 países directamente firmaron que iban a eliminar el consumo de carbón. Entonces, esto es un dato fundamental para Argentina y para Vaca Muerta. ¿Por qué? Porque reducir el carbón en el mundo, digamos, será parte reemplazada por renovables, pero en gran parte dice que la transición necesita el gas natural, especialmente en Asia, de mucho consumo de gas natural para reemplazar al carbón, que es el fósil de mayores emisiones, a uno que es su reemplazante natural, que es el gas natural. Entonces, esto es una oportunidad enorme para Argentina, para Vaca Muerta y el mundo nos dice vamos a ir a una transición que no es automática, no pasa mañana, que va a llevar tiempo, en este proceso el gas va a cumplir un rol importante y nosotros tenemos una fuente como Vaca Muerta. Entonces, te diría que nos tocan a la puerta, nos dicen tenés esta oportunidad, tenés que aprovechar. En relación a Argentina, también tiene otros recursos. Argentina tiene muy buenos recursos, obviamente, en hidrocarburos, pero también tiene muchos, muy buenos recursos en eólica y en solar. Yo, conectándolo un poco con lo del principio que decíamos, creo que nosotros tenemos que poner, hacer un balance de prioridades que aceleren el desarrollo y la competitividad de Argentina. Si un recurso renovable o un recurso solar es más competitivo que Vaca Muerta, hay que invertir en ese recurso. Si Vaca Muerta, gas o lo que fuera, es más competitivo para Argentina, hay que darle prioridad a ese recurso o dejar que el mercado, que los consumidores paguen precisamente por el recurso más eficiente. Entonces, creo que tenemos oportunidades, tenemos que desarrollar todas, pero en la medida que sean competitivas. Yo quería traer en colación una frase que utilizó hace poco Sergio Afronti en el B20, que es Vaca Muerta como el motor de la descarbonización no solamente de Argentina, sino regional, utilizando flujos exportables que permitan abastecer de LNG o directamente de gas natural a la región. Me gustaría compartir o escuchar tanto de Dominique como de John, cuál es su visión respecto de las necesidades que tienen tanto Total como gran productor de gas en Argentina, tanto como Yel, cuya producción de petróleo crudo va creciendo y ahora se han asomado también a la ventana del gas. ¿Cómo ven las necesidades y las oportunidades para que Argentina se convierta en un país exportador? Creo que primero de crudo, que es lo que más cerca tenemos, y luego de gas natural bajo la forma de LNG y qué necesidades de infraestructura imaginan ustedes que se necesitan para ese salto exportador. Del lado de TotalEnergy, somos un productor de gas importante en el país y vamos a seguir produciendo el gas especialmente tenemos dos lugares en Vaca Muerta y Tierra del Fuego pero seguramente los recursos están en Vaca Muerta y la idea que tenemos es que tenemos recursos importantes que pueden seguramente suministrar no solamente el país pero como lo dices los países Chile, Brasil y posiblemente en LNG. Los cuellos de botellas vienen de las infraestructuras por ahora y seguramente hay que construir una red de caños para poder evacuar el gas de Vaca Muerta en los mercados afuera en el país y afuera del país para mí es la primera realmente etapa en el desarrollo de la Vaca Muerta después como lo mencionó en una compañía como nuestra tenemos que asegurar que todos los desarrollos que hacemos contribuyen a reducir las emisiones entonces tenemos que invertir en proyectos donde las emisiones de CO2 van a bajar la intensidad al nivel de nuestra compañía entonces es dos niveles que tenemos que hacer y cuando hacemos inversiones en Vaca Muerta también ponemos un precio del carbono para asegurar que como lo dices esta inversión es no solamente compatible con nuestros objetivos pero es rentable en comparación con energías renovables pero nosotros en el tema del gas como lo mencionó necesitamos infraestructuras y después tenemos necesitamos un marco regulatorio que nos da una visibilidad en las inversiones sabemos que hablamos de proyectos a largo plazo de proyectos con muchas inversiones entonces tenemos que tener reglas claras que no cambian tenemos que tener contractos a largo plazo tenemos que tener acceso a exportación tenemos que tener acceso a divisas son los ingredientes que necesitamos para poder seguir invertir de manera más amplia en Vaca Muerta Gracias Dominic Sean Bueno la Vaca Muerta está desarrollando y va a desarrollar a mí la duda no es si van a desarrollar el gas pero al nivel porque hay 300 de gas mucho más que necesita Argentina para Argentina ya el consumo de gas si no equivoco es alrededor del 50% de la matriz energética del país entonces es un nivel alto y podemos imaginar un futuro de seguir desarrollando el gas de Vaca Muerta para abastecer el país esto podría ser para décadas en el futuro pero esto se da o se dará la mayor parte del gas de Vaca Muerta subterráneo para sacar provecho de la potencia de la Vaca Muerta necesitamos justamente que mencionó Dominic más infraestructura infraestructura importante de caños plantas de liquefacción y estos son inversiones de miles de millones de dólares 5 o hasta 10 mil millones de dólares y el tiempo es importante porque para desarrollar un proyecto de exportación de gas importante lleva 5 mínimo 5 más probable algo como 10 años entonces si imaginamos decidir hoy irnos a un proyecto de exportaciones no podemos imaginar producir hasta 2030 algo así como hemos hablado en 2030 el mundo va a necesitar menos gas claro que las necesidades de los países en transición del consumo de carbón necesitan más gas pero ellos necesitan más gas ahora y van a necesitar más gas en 2030 pero en 2050 menos y para proyectos de esa envergadura necesitan plazos de pago de 10 20 años entonces lo que necesitamos es aprovechar de la potencia de la vaca muerta del gas de la vaca muerta con infraestructura proyectos de de gran escala en corto plazo y para el corto plazo lo que necesitamos es la política la política la confianza los inversores van mirando buscando la confianza a invertir en 5 o 10 millones de dólares en el país por eso contratos de largo plazo acceso a divisas los que predecibilidad de las reglas lo que siempre estamos reclamando por mi punto principal es hay que hacerlo hay que ir adelante y ya porque esta ventana de oportunidad para la vaca muerta para su potencial de la vaca muerta no es por siempre no no durará mucho más tiempo bueno muy claro es interesante sobre todo el hecho de aprovechar el momentum que es algo por ahí los argentinos nos cuesta a veces se dice que somos un país de oportunidades perdidas no sé si están así llevarlo a lo extremo pero en algún punto uno lo escucha yo ni sabe que esa ventana de oportunidad para poner en valor los recursos que tenés de gas y también de petróleo es exigua se podrá discutir si es 3, 5, 7, 10 años pero seguramente se está cortando preguntarte Jorge un tema que por ahí no estaba tan en la agenda del programa de transición pero de alguna manera surge el tema de infraestructura y tengo la necesidad de preguntártelo cuando uno piensa en la infraestructura de transporte que es el principal cuello de botella que tiene la Argentina hoy para poner en valor los recursos que tiene Neuquén seguramente también el offshore aunque es otra situación el gasoducto San Martínez es distinto ¿qué lecturas es? ¿cómo debería ampliarse el sistema de transporte? teniendo en cuenta también una cuestión adicional que es que Bolivia parecería estar ser un suministrador en deble digamos con producción a la baja y envíos a la baja de gas desde ese país bueno Nicolás me haces entrar en un tema que es de mi puesto anterior en realidad cuando me dedicaba a desarrollo de negocios de gas y petróleo pero si querés lo primero que hay que destacar que ya se mencionó y está implícito en lo que se dijo recién es que vaca muerta es un game changer o sea es un play de hidrocarburos que es el único play de la región que puede al mismo tiempo generar especialmente gas para combatir el declino de Bolivia el declino del sur la importación la exportación a los países de la región inclusive exportar el NG y en un horizonte útil que nos podemos imaginar tiene para todo eso y más como decía recién John 300 TCF de gas entonces en ese contexto ese rol central que tiene y que ya lo mencionó Dominic requiere infraestructura de evacuación ¿por qué? porque no solo para llevar todo su potencial sino también para ayudar a compensar todas esas otras declinaciones y hasta sustituir importaciones o exportar regionalmente yo si querés me voy a limitar a decir que en lo que hace infraestructura de transporte de gas lo que Argentina tiene que hacerlo es hacerlo lo más rápido posible en una decisión que incluya a las empresas y al estado de elegir la mejor traza elegir el proyecto que sea financiable en el más corto plazo y avanzar rápido no te voy a elegir un proyecto porque ya no me dedico a eso pero yo creo que si el mensaje es nos tenemos que apurar ok si quizás yo volvería con un tema más general de opinión más general sobre la cuestión de transición energética que tiene que ver creo que lo mencionó Jorge al principio con los costos de la transición me gustaría preguntarles a Dominique y a John cómo ven eso desde su experiencia corporativa siendo que básicamente alguien va a tener que soportar los costos de la transición los estados será a través de subsidios que al final terminarán pagando todos los los taxpayers o serán al final las empresas a través de algún impuesto global que terminará aumentando el precio de la energía porque finalmente recaerá sobre los consumidores me gustaría saber si tiene una mirada global desde sus compañías sobre el tema costos de la transición o cómo lo están viendo desde sus respectivas casas matrices para mí es claro que todos los proyectos que tenemos que desarrollar tienen que ser rentables entonces tenemos el desafío de buscar no solamente desarrollo de petróleo y gas que sean rentables con un precio de CO2 y también proyectos de renovables que sean rentables pero vemos que hoy estamos a un punto donde el costo de los desarrollos de renovables están bajando a un nivel interesante no hablo de la producción de hidrógeno que para mí es más a largo plazo y que probablemente va a venir en los años 2030 como una competencia competición pero vemos que desarrollar un proyecto de renovables por ejemplo en Argentina donde es una fuente importante son proyectos que realmente pueden ser en competencia con el desarrollo del gas entonces para mí creo que la tecnología está evolucionando mucho la parte solar la parte también eólica y pensamos que no hay otra opción y entonces todo el esfuerzo que ponemos es sobre la tecnología y para dar un ejemplo nuestra compañía se reorganizó para crear un centro tecnológico de 3.000 personas que se dedican a todas las tecnologías incluyendo las nuevas tecnologías y pensamos que con eso podemos la idea es realmente reducir los costos para que cuando tienes que elegir ante un desarrollo de gas o de renovables tienes que hacer la buena elección pero para nosotros la tecnología es clave y después vemos que la ampliación de todas las redes hablamos de la parte de transporte de petróleo y gas pero también la red de electricidad necesita inversiones importantes en la Argentina entonces son cosas que tenemos que empezar ahora pero vemos que es es un no-brainer es un camino que tenemos que tomar buscando los mejores proyectos y ahora creo que Argentina podemos poner Argentina en la mapa del mundo porque tiene un portofolio muy interesante en petróleo y gas y también en renovables y la calidad de los proyectos vienen de los recursos y creo que no puedo ver un showstopper en eso en la Argentina Gracias Dominique Sean Bueno en tu entrada hablaste tenía un tercer punto de la governance de la transición energética de las compañías y es importante porque compañías privadas tienen que dar una inversión tiene que estar una inversión interesante para los accionistas y los accionistas están cambiando están expectando más de las compañías están buscando y mirando cuidadosamente a las compañías de inversiones en la transición energética pensándolo desde el punto de vista del retorno si esto va haciendo que la compañía sea más sustentable y más rentable en el largo plazo y hay algunos accionistas accionistas que invertieron para petróleo y gas que están saliendo porque su límite de su negocio no está pero hay otros accionistas que están interesados en energía renovable y transición que están entrando y es nuestra responsabilidad de mantener los dos y hacer esta transición para mantener este financiamiento de las inversiones que estamos haciendo inversiones en gas y transición a la energía renovable en un país como Argentina hablando de la infraestructura y cómo financiar la infraestructura a mí más probable o más probable debe tener un rol del Estado para las grandes obras como un caño redes de electricidad distribución son son difíciles para el sector privado de financiar porque depende tanto en tarifas reguladas y en condiciones de gobiernos futuros entonces más probable es que el Estado como obra pública y con ayuda en el público privado que pueden hacerlo con acuerdos privados para ayudar al financiamiento pero con el Estado jugando un papel importante o liderando el desarrollo de la infraestructura que da las condiciones para que las compañías privadas puedan aprovechar para hacer el negocio de exportaciones de gas pero puede ser varias maneras pero en Argentina pienso más probable que el sector público va jugando un papel importante retomando un poco lo que decía Johnny también sumándome a tu pregunta anterior Javi e incluso acá si querés te saco de este rol de como moderador y te pregunto como orador y también para ir cerrando ya el panel hay algo que uno ve en el mundo que es este movimiento pendular hace 8 o 10 meses uno veía que la agenda de transición tenía una potencia muy marcada y de repente en la medida que el precio del petróleo aumentó el precio del gas en Europa y en Asia aumentó a niveles récord obviamente eso obliga a repensar a reconfigurar no es lo mismo tener un costo de la energía eléctrica que cuesta 2 o 3 veces lo que costaba hace un año en Europa para poder proyectar cuál es el desarrollo cuál es el impacto en el sector productivo la pregunta concreta es qué tipo de década cree que vamos a tener en el mundo en esta cuestión por ahí de marchas y contramarchas de fijar objetivos muy ambiciosos y después tener que retroceder porque la realidad te va fijando determinadas condiciones de borde en el mundo en Europa y también en la Argentina donde nosotros como decía John recién tenemos una situación si se quiere más endeble porque básicamente la sociedad paga o el sector residencial paga menos de un 50% el costo real de la energía entonces eso va a requerir que el Estado tenga un liderazgo si se quiere decir bueno cómo resuelvo este problema porque no es que tenga un mercado configurado donde el 100% de la demanda me cubre todo el costo la mayor parte del costo entonces Jorge preguntarte para ir cerrando ya qué tipo de década crees que vamos a tener cómo la proyectas y después de vuelta para cerrar cómo crees que deberíamos tomarlo desde Argentina bueno creo que lo mencionaste antes Nicolás o sea Pablo Rocan al acero la semana pasada un poco marcó lo que lo vamos a poner en forma más genérica pero lo que él hablaba de nuestro sector acero industrial del grupo donde dice bueno las empresas podemos hacer un montón de cosas y podemos invertirlo más eficientemente en esta transición pero alguno de estos de estos cambios que tenemos que hacer hoy cuestan más que la realidad actual entonces en algún punto eso se tiene que trasladar al consumidor porque en un mercado competitivo vos no podés absorber en tus costos ese costo adicional lo tenés que pasar entonces como me imagino en ese contexto de los próximos 10 años hasta ahora el mundo que quiere hacer esta transición una gran parte de la sociedad pide que tenemos hacer este cambio los gobiernos en general y los activistas financieros también han enfocado mucho la transición en la oferta es decir en las compañías en las cosas que tienen que hacer las compañías pero para que sea masivo realmente y no un porcentaje que es menor si lo me dice en el mundo es menor en la transición lo que ha pasado hasta ahora si lo crees de ser masivo el foco tiene que pasar al consumidor va a ser el consumidor el que va a terminar pagando este precio por querer consumir algo de menor huella de carbono entonces yo me imagino estos próximos 10 años donde la discusión ya arrancó y se empezó en el COP26 creo que se vio mejor es que esta transición tiene un costo tiene un beneficio en el tiempo pero tiene un costo en el corto plazo entonces yo me imagino este camino este camino en que las sociedades ponen un poco más en conocimiento de todos cuáles son los verdaderos costos de ese cambio en algunas cosas ya son competitivas como decía Dominique el viento quizás o el eólico o las renovables según el lugar pero otras quizás no el hidrógeno hoy no compite en costo contra sus alternativas entonces eso es lo que veo estos 10 años pasando el foco de la oferta a la demanda Dominique estoy de acuerdo que los 10 años que vienen vamos a estar en una zona un poco de desbalance y probablemente vamos a ver lo que vemos hoy una volatilidad de los precios los precios de petróleo y gas que va a ayudar de una cierta manera a desarrollar los renovables pero como lo mencionas no podemos hacer la transición energética solos necesitamos que los los que compran la energía los que usan la energía lo hacen de manera eficiente y creo que es eso la educación va a ser para mí un tema muy importante sobre el tema de eficiencia energética y creo que hay mucho potencial para bajar el consumo de energía si trabajamos y también es un tema que creo que gobiernos tienen que realmente impulsar tratar de ver cómo reducir el consumo no solamente el costo hacer subsidios pero para mí reducir la mejorar la eficiencia va a ser solamente los 10 años que vienen para mí un tema realmente importante enfrente a los costos que van a subir ¿son el cierre? Bueno solamente podemos vender productos donde hay consumidores para comprarlo y la necesidad de construir un ambiente de negocios apto y consumidores preparados para comprar los productos de energía renovable es una responsabilidad público-privada pero gran parte viene del Estado y como dices cada país tiene sus propias características en términos de economía cultura y historia y es importante evitar que ese péndulo va demasiado la aceleración va demasiado alterando de un lado dejando atrás la expectativa del público y volviendo demasiado al otro lado para manejar una transición debe ser una transición a nivel posible suave una transición que está consciente de las necesidades de cada país y preparando una base de consumidores con la posibilidad de comprar los productos de energía que estamos desarrollando si son renovables o de gas de gas y petróleo javi gracias para cerrar y un poco agradecerte también la participación en el panel de hecho la decisión de avanzar desde con el armado de esta energía y con foco en transición surgió de un café hace un par de meses donde discutíamos un poco sobre qué contenido generar como medio la realidad argentina es desafiante es compleja y decimos bueno este tema de la transición puede ser un canal de entrada para discutir un poco todo lo que es el escenario energético en Argentina seguramente el año que viene y el siguiente va a haber que acentuar el nivel de discusión pero preguntarte un poco el cierre a modo de balance qué fue lo que viste en el panel y qué aspectos crees que son destacables gracias Nico la verdad que es muy interesante yo creo que así como charlamos en el café el tema está instalado también está instalado en el mundo me gustó tu idea de avances y retrocesos pero también de una transición gradual como decía John yo creo que ya estamos lanzados requerirá un enorme esfuerzo de todos de los estados de las compañías de los consumidores pero el tema nos interpela y nos demanda acción la energía es el 75% al total de las emisiones a nivel mundial o sea la responsabilidad está en esta mesa o en todos los que estamos en el mundo de la energía además de los gobiernos entonces yo me voy con una opinión muy favorable de este panel de lo que están haciendo las empresas líderes a nivel mundial de lo que está haciendo otra empresa líder como Tecpetrol y creo que de vuelta el tema está instalado tendremos que ponerle energía acción no tendremos que actuar con pesimismo cuando algunas cosas no salgan yo soy moderadamente optimista como Jorge creo que son pequeños pasos que se van a ir logrando bueno y poder llegar a cumplir las metas del acuerdo de París para 2050 vamos a agradecerle a cada uno de los participantes la verdad que queríamos empezar con un panel que incluya qué están haciendo las empresas líderes frente a la agenda de la transición a los argentinos a veces nos cuesta por lo menos esa es mi opinión analizar estas cuestiones sin irnos a un extremo de alguna forma tener la posición de qué están haciendo las grandes organizaciones de energía a nivel global era un buen puntapié para discutir lo que viene a ustedes que están mirando al otro lado quédense conectados ahora venimos con un panel de gas seguramente vamos a retomar muchos de los temas que hablamos acá infraestructura la necesidad de pensar el transporte de pensar una integración de Argentina hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no así que en un par de minutos retomamos